¿A dónde vas, solitario en la ciudad? ¿A dónde vas, caminando sin andar? Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve a escuchar cómo toca el pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas, ojos tristes al mirar? ¿A dónde vas, sin amigos, sin hogar? Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve a escuchar cómo toca el pasar esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suegrinaria. ¡Suscríbete al canal! Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve a escuchar cómo toca el pasar. Pero nadie se vuelve a escuchar cómo toca el pasar esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suegrinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucho al muchacho tocar esa triste canción, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.